No, ya Daniel Koch es su presidente, cada vez que tenemos algún ratito de tiempo, charlamos un rato, lo cual sería una buena noticia para un club que viene creciendo, viene, no sé si ganando adeptos e hinchas, porque ya debe tener seguramente una buena cantidad de seguidores, pero al incorporar seguramente disciplinas, hace que todo esto vaya creciendo. ¿Cómo le va, presidente? Muy buen día, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia, y bueno, como siempre, muchas gracias por comunicarte. Bueno, por más que uno tome compromisos con la política, como hace muchos años, no pierde esa esencia, y también me parece que valoro mucho el gesto suyo, o la forma, los modos, de decir que es un, y de no renegar sobre todo, ¿no? De decir que es un dirigente deportivo, Koch, como hay tantos en la provincia y en la República Argentina, ¿no? Yo siempre dije, sí, sí, yo siempre dije que uno abrazó la dirigencia deportiva como filosofía de vida hace muchísimos años, y bueno, en el medio nos atravesó y nos atraviesa la política, pero si vos me preguntás a mí dónde me siento más cómodo como dirigente deportivo, y en esa dirigencia donde me siento mucho más cómodo, es dentro de mi segunda casa, que es el Club Libertad, donde estoy hace muchísimos años, y donde seguimos trabajando cada día, y cuando por ahí me preguntan hasta cuándo te vas a quedar, y yo siempre les digo, hasta que deje de tener ganas de hacer cosas. Bueno, ahora, una vez que pudimos terminar la primera etapa de nuestro estadio, la Pedro Valente, donde ya tenemos buenas instalaciones, donde podemos brindar realmente mucha comodidad, no solamente a los jugadores, sino a la gente que nos visita, adquirimos el predio lindero, una hectárea y media, donde, bueno, estamos terminando la cancha de rugby, y vamos a hacer dos canchas auxiliares justamente para lo que es el fútbol infantil. Coch, ¿cuántos años tiene Libertad? Y voy a cumplir 30 ahora en noviembre. Ajá, 30 años, y son unos cuantos ya de vida institucional. ¿Y están participando ustedes con cuántas categorías en el torneo, y cuáles son las otras disciplinas que tienen? Y hoy estamos con todas las categorías, desde categoría escuela hasta la primera división, o sea, las 11 categorías que tiene la liga, las tenemos a todas, y estamos participando en bocha, estamos participando en volei, estamos participando en fútbol de veterano, estamos participando ahora en rugby, y estamos participando en gimnasia artística, y estamos participando en algo de lo que es taekwondo, que arrancamos hace poco tiempo, pero bueno, se está empezando también a formar un lindo grupo de gente. Daniel, y volviendo al tema del rugby, que por ahí ya comenzaron las actividades, tiene que ver con la formación primeramente, porque bueno, ayer Nogoyá felizmente también, bueno, Nogoyá es una ciudad muy deportiva, es cierto, también tienen el deporte de la guinda, ¿cuál es la intención? Hay un grupo de personas que llegó, a ver, que hablaron, que necesitaban un espacio para poder entrenar, ¿cómo es esto? ¿Cómo se fue dando esto? Bueno, varios de los dirigentes de nuestro club, sus hijos juegan al rugby, y bueno, estaban practicando en el polideportivo, bajo la tutela del club sirio-libané. Al nosotros tener la posibilidad de contar con un predio, vinieron las conversaciones, nos pusimos de acuerdo, ellos nos manifestaban su necesidad de tener un predio propio para poder entrenar, y bueno, la verdad que rápidamente nos pusimos de acuerdo, y se ha conformado un muy lindo grupo de gente, con infantiles, en varias categorías, con la primera, así que creemos que va a ser el puntapié inicial, teniendo en cuenta que el rugby en Nogoyá se juega desde el año 77, y siempre ha ido mutando de un lugar a otro, sin tener un lugar propio para poder hacer los entrenamientos, para poder hacer las competencias que se organizan, así que la verdad que lo estamos viviendo con mucha expectativa, aprendiendo una nueva disciplina, un grupo de gente maravilloso, la verdad que hemos encontrado gente con valores muy altos dentro del deporte, que dentro del rugby son muy estrictos, sus conductas, sus formas de practicar, cómo se maneja totalmente diferente a otro deporte que uno estaba acostumbrado a ver, así que la verdad que trabajándolo muy bien, hemos recibido mucho acompañamiento por parte de la municipalidad de Nogoyá, de su intendente, de la vicegobernadora, que también es de acá de Nogoyá, así que nos sentimos muy contenidos, creemos que vamos a estar inaugurando la cancha de acá dos meses, ya la tenemos sembrada, ya está iluminada, ya están puestas las H, bueno, estamos trabajando en algunas cuestiones no ya tan particulares, sino que un poco más en lo general para condicionarlo, dejar los baños en condiciones también para este predio, y creemos, no más allá de octubre, ya estaríamos participando y jugando en lo que va a ser la primer cancha de rugby de la ciudad de Nogoyá. Qué buena, qué buena noticia. En tiempos realmente difíciles, donde todo cuesta y mucho, parece mucho más, por eso siempre destaco y valoro el papel que hacen los dirigentes, coche, un poco encabezando allí, pero seguramente mucha gente acompañándolos. ¿Cómo es cuando se incorpora una disciplina, en este caso, al club? Ustedes, bueno, como dijimos, se acercaron, hablaron, ya se forman, se dieron a su comisión un grupo de trabajo que, bueno, seguramente va a ir generando recursos para que la disciplina se pueda mantener, ¿no? Sí, sí, se han hecho las primeras actividades, estuvieron haciendo locros, estuvieron vendiendo pollos, ahora vamos a estar con unos chanchos móviles que vamos a estar armando junto con la gente del fútbol infantil, también estuvieron trabajando en la cantina cuando trajimos a Karina en este evento que hicimos, y bueno, estamos trabajando para ver qué otro evento podemos traer, porque, bueno, ahí generan recursos todas las subcomisiones con las que contamos en el club, y bueno, y la comisión directiva también recibe una buena e importante cantidad de dinero, es mucho trabajo, pero, como vos decías, en los tiempos difíciles donde hay que agudizar el ingenio de los dirigentes para seguir trabajando, tenemos muchos proyectos, estamos trabajando en el techado del playón deportivo, se practica el volei, estamos trabajando en la cancha de bocha sintética que va a empezar la construcción en noviembre, queremos tenerla para antes de fin de año, bueno, la verdad que un sinfín de actividades, un sinfín de obras, pero mucha gente, yo por ahí soy la cara visible del Club Libertad, pero estoy orgulloso de la cantidad de gente que me acompaña, de la cantidad de socios que tenemos, y la gente de Nogoyá, más de 20 comercios en Nogoyá hacen descuentos importantes a nuestros socios, esto genera justamente que mucha gente vaya a asociarse, tenemos una secretaría abierta de las 9 a las 12 de la mañana todos los días en el club, donde se realizan los contratos de alquileres del salón, donde se alquilan, bueno, las distintas instalaciones que tenemos, y que esto también es una fuente de recursos genuina, así que una institución que hoy tiene todos los medios de pago, vos podés pagar por transferencia, por mercado pago, tenemos Pozner, tenemos, bueno, todas las posibilidades que existen, y queremos llegar al año que viene con la billetera, cosa que cada socio con una tarjeta pueda acceder a los distintos beneficios por haberse asociado a nuestra institución y habiendo cumplido un año de socio, queremos ver si enero o febrero estamos con este lanzamiento. Ahora, volviendo al tema del rugby, usted me dice formativo, ya hay infantiles, juveniles, pero también me dijo por ahí en un pasaje la charla que hay jugadores de primera ya? Sí, sí, hay distintos jugadores de primera, bueno, el equipo medio se había desarmado justamente por esto de no tener la posibilidad, pero creemos que el año que viene vamos a estar jugando en primera, porque ya hemos hecho y mandado los pedidos necesarios que hay que hacer a la UAR, que hay que hacer una serie de documentación, ya se mandó todo, así que la idea es el año que viene arrancar con algunas categorías infantiles, pero también tratar de tener esta primera división que realmente es importante porque es la vidriera y la pantalla para el club. No le puedo dejar de no preguntarle, presidente, la marcha del Campeonato de Libertad, y bueno, y preguntarle por la UDL, porque usted también es presidente de una liga que ha crecido mucho y que aglutina tantos pueblos y ciudades, clubes de toda esa región que evidentemente ha sido todo un hallazgo y que se ha consolidado en el tiempo, ¿no? Sí, a veces uno se pone a pensar lo que hemos sido capaces de inventar como esta unión deportiva y de sostenerla en el tiempo y de seguir creciendo. Hoy, una de las uniones deportivas como liga más grande de la provincia, tenemos 30 clubes, arrancando en Ramírez, Hernández, Aranguren, Bebeder, Novoya, Lucas González, Sola, Maciá, Tala, Mancilla, Rincón, del Dol, Victoria y Boca del Tigre. Así que fíjate si es grande nuestra zona, la verdad que mucha expectativa, hemos participado en un torneo hermoso, Libertad juega la final con Hernández este fin de semana, en semifinales hay clubes importantes, está Martín Fierro y Atlético de Maciá que están jugando y está jugando 25 de mayo en Ogoya y también está jugando el Atlético Lucas González, el último campeón. Así que la final seguramente va a ser apasionante, se jugó la primera semifinal, hubo un empate entre 25 y Martín Fierro y Atlético Lucas le sacó dos goles de ventaja a Atlético Maciá, pero bueno, nada está dicho, hay que esperar este fin de semana, pero seguramente con un cierre y una final de dientes apretados porque son cuatro equipos que son muy competitivos. Usted me hablaba de libertad y de cultural de Hernández, ¿qué instancia era esa? En final de su 23. Ajá, su 23. Bien, bien. Nosotros yo tengo un corazoncito en Hernández porque viví algunos años en Hernández y usted, bueno, tendrá el corazoncito en libertad que gana el mejor en definitiva, ¿no? Son todos amigos, terminó el partido, esto es lo que hemos cosechado en la Unión Deportiva, terminó el partido y terminamos comiendo torta frita todos juntos con los técnicos, con los ayudantes, con algunos jugadores de Hernández, gente que uno los conoce porque, bueno, ha participado mucho en la vida activa de Hernández por distintos motivos y nos conocemos todos y todos sabemos que esto es un partido de fútbol y terminado el partido que gane el mejor, el que tenga más más suerte porque el fútbol también aparte de todo necesita ese grado de suerte y que se corone el mejor, Hernández ha hecho los deberes bien, mejor que libertad todavía porque clasificó mejor que libertad por eso define en su cancha la última final así que vamos a estar el fin de semana con el amigo y compañero Luis Gaioli disfrutando juntos un partido y bueno, seguramente vendrán las cargadas, vendrán lo que tiene esto del fútbol y el lunes de vuelta comenzaremos a ver cómo hacemos rodar la pelota. Mientras hablo con usted me retrotraigo en el tiempo y recuerdo mis años felices de la infancia de Gennaro Hernández. ¿Usted recordará Néstor Ricciardi en negro Malatesta o no? Sí, cómo no. Formador de tantos jugadores, ¿no? Totalmente. La historia, yo siempre les digo a los dirigentes que algún día nos tenemos que sentar a hacer memoria y reconocimiento a tantos que han pasado por los clubes y que han tenido la posibilidad de dejar las puertas abiertas en situaciones difíciles y tantos buenos jugadores que se han formado por eso nosotros creemos que con esta ley que nosotros en algún momento de la federación con Carlitos Romero, con Carlitos Navarro, con el Bolsa Repeto, hicimos el derecho de formación que hoy, bueno, se le cambió el nombre pero básicamente es lo mismo. Seguramente en poco tiempo vamos a empezar a ver los frutos de todo este trabajo que se hace en estos campos de juego con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio para que los chicos puedan jugar porque no solamente sacamos buenos jugadores sino que formamos individuos a través de la práctica del deporte. Ya para ir cerrando y agradeciéndole este rato, Coach, bueno, ustedes también fueron por más, la trajeron hace poco un gran número artístico con lo que veníamos hablando pero se animaron a la cumbia, se animaron al rock and roll también por ahí, al rock nacional, ¿qué es lo que tienen previsto para más adelante? Siempre atendiendo de que no son tiempos fáciles como decíamos en principio a la nota, ¿no? Estamos tras una banda muy taquillera de cumbia que la queremos traer para diciembre así que bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo una previa que va a ser una peña folclórica y concurso de pollo al disco con la banda de la policía de Entre Ríos con cuatro o cinco bandas de nuestro pueblo el día 15 de septiembre que va a ser realmente importante con distintos concursos pero la idea es hacer un mega evento antes de las fiestas ahí por medio de diciembre porque es una fecha donde en Nuevo Llá viene mucha gente de afuera para pasar la fiesta donde el clima acompaña así que bueno tenemos toda la atención puesta en diciembre así que lo vamos a estar publicitando en este canal tan importante como es canal 6 de Crespo y bueno y todos los medios que tiene el contador y que siempre ha puesto a disposición de nuestra institución así que lo vamos a estar molestando nuevamente y poniéndole a disposición este evento que queremos hacer para diciembre Presidente ha sido un gusto siempre es un gusto hablar con ustedes me encanta la forma que tiene de poder contagiar y es cierto lo que usted dice en tiempos cuando son más difíciles cuando más énfasis hay que poner hay que poner el ingenio bueno las ideas y las ganas para esta función tan tan importante que cumplen ustedes los dirigentes en los clubes de nuestro medio un gran abrazo y felicitaciones que estén muy bien muchas gracias no gracias gracias a vos gracias al equipo de Canal 6 y a disposición para cuando ustedes lo requieran que pasen un excelente día gracias buenas tardes presidente bueno está Daniel Koch un hombre con muchísimo empuje comprometido con las instituciones porque es presidente de la UDL pero también hablando del Club Libertad que se hagan